¡Suscríbete al canal! Muchas ocupaciones que hubieron y también con lo que nos tocó vivir a nosotros los exconcriptos combatientes por Malvinas que tiene que ver por ahí con la arqueología de campo de batalla que es una especialidad. Les voy a presentar al profesor licenciado en Historia Sebastián Ávila, historiador, y a los arqueólogos Juan León y Carlos Landa. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, Héctor? Buenas noches. Para nosotros es una alegría tenerlos en este programa, un orgullo, porque la cuestión Malvinas la construimos entre todos. Esa es la forma de pensar nuestra. No pueden construir la cuestión Malvinas sin ciudadanos exconcriptos combatientes por Malvinas, pero con nosotros solos tampoco. Tiene que estar la gente del campo de la ciencia, de la cultura, todo argentino, toda argentina de bien. ¿Están de acuerdo ustedes, Sebastián? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Héctor? Sí, por supuesto, por supuesto estamos de acuerdo y, bueno, poniendo el granito de arena ahí. Sí, lo sé. ¿Nos van a contar un poco del proyecto que tienen? ¿Qué es arqueología del campo de batalla o es arqueología en general de otras? Mira, si querés te hago un poco un raconto de cómo empezó, así después le paso la palabra a Carlos y a Juan, que bueno, son los expertos acá en esta temática que decías vos. Yo pude viajar a Malvinas en 2020, en enero, antes de la pandemia, y cuando estuve recorriendo allá los campos de batalla, algo que me impresionó muchísimo fue la materialidad. Los objetos que todavía están ahí, a casi 40 años de la guerra, todavía persisten ahí entre las rocas, bueno, entre la turba. Y cuando volví, en el momento en que volví, yo había terminado la carrera en 2013, la carrera de historia, en la UBA. Y la verdad es que nosotros no teníamos, bueno, no teníamos ni tenemos trabajos respecto a los objetos en lo que es carrera de historia, digamos, ¿no? Nosotros los historiadores solemos pensar en las fuentes como los archivos, igual en la memoria oral, ¿sí? Pero no en los objetos. Entonces, ahí cuando yo empecé a buscar un poco cómo podía trabajar esto, bueno, un poco me fueron guiando hacia la arqueología. Y ahí yo conocí a Carlos y a Juan, que ambos, bueno, vienen trabajando hace muchos más años en esto, en arqueología de los campos de batalla. Y bueno, si quieren, Carlos o Juan, contad un poco de su experiencia y un poco de morir, pero es importante también para que se entienda el campo de estudio, digamos, me parece. Sí, bueno, como le contaba, hola Héctor, ante todo, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿vos sos? Yo soy Carlos. Carlos, pero... Carlos, nada. Bienvenido. Este, Juan, Sebastián nos me contacta y la verdad yo encantado. Nosotros, tanto Juan como yo, trabajamos en arqueología de campos de batalla del siglo XIX en territorio argentino, ¿no? Bueno, yo trabajé en la Vuelta de Obligado, Juan va a contar su experiencia, pero ha trabajado en la batalla de Cepeda, hemos trabajado en la batalla de Carmen de Patagones. Bueno, recientemente salió una serie en Canal Encuentro sobre el tipo de arqueología que hacemos. Y, bueno, la sorpresa del contacto de Sebastián con sus inquietudes en torno a los campos de batalla de las Islas de Malvinas y los objetos desperdigados, no sé, rastros, esas huellas, esas memorias concentradas en los objetos. Entonces, empezamos a pensar un aproximamiento desde la cultura material, desde la materialidad, desde los artefactos en sí que poseen veteranos de la Guerra de Malvinas, que tanto de su experiencia bélica como de la posguerra, y empezamos a desarrollar una serie de entrevistas semiestructuradas, que seguramente Sebastián la va a contar mucho mejor, en función de qué memoria contienen esos objetos en los testimonios de los veteranos. Y la verdad que, como experiencia, fue impresionante porque aparecían historias muy fuertes vinculadas con esos objetos, objetos creados en las instancias previas, en la espera, en las instancias previas a la batalla, objetos creados para la batalla. Bueno, Sebastián podrá contarnos mejor los objetos en sí, pero bueno, nosotros también venimos de esta experiencia arqueológica del siglo XIX, del campo de batalla, y tanto también de los asentamientos militares de frontera, en los procesos conocidos como las campañas al desierto o la conquista del desierto. Creo que todo eso es muy interesante. Sin duda, cuando hablaste de Cepeda, ¿serán de las dos Cepedas? ¿La de 1820 y la de 1859? ¿O solamente Cepeda la de 1820, la batalla? Y después, bueno, Carmen de Patagones se refiere a la defensa contra el Imperio del Brasil, ¿no? Sí, exactamente. El Carmen de Patagones es la batalla del 7 de marzo contra los invasores imperiales brasileños, en donde la pequeña guarnición de Patagones contiene y vence a tropas brasileñas muy experimentadas, comandadas precisamente también por mercenarios ingleses. Y es una batalla prácticamente olvidada, muy recordada en Patagones, pero en la historia nacional no tanto, pero de una significancia importantísima, porque de tomar el Imperio Brasileño Patagones, si bien a una distancia considerable, quedaba a retaguardia de una Buenos Aires bloqueada por las naves del Imperio. Así que, bueno, siempre trabajamos mucho en estas batallas, algunas muy iluminadas, como la Vuelta a Obligado, y otras no tanto como Patagones, en mi caso la Verde, pero en el caso de lo que comentabas Héctor, de la 12 pedas, Juan te puede explicar mucho mejor, quiere decir que está trabajando hace más de una década ahí. Sí, hola, ¿cómo están? Un gusto tenerte en nuestro programa. Igualmente, y muchas gracias por la invitación. Bueno, en cuanto a la pregunta, bueno, la idea nuestra fue, obviamente, estudiar las dos batallas. No están exactamente en el mismo lugar, los campos de batalla están separados por unos kilómetros, cuatro o cinco kilómetros, pero enfrentamos dos problemas. Uno es que la de Cepeda 1820 está en una propiedad privada, a la cual no hemos podido acceder en todo este tiempo, y por lo cual quedó fuera de la investigación. Y el segundo es que hay una diferencia de escala muy grande entre las dos batallas. La de 1820 fueron relativamente pocos efectivos, mientras que la de 1859 fue muy significativa en cuanto a la cantidad de participantes, y eso la hace mucho más visible arqueológicamente. O sea, se encuentra mucho más material porque hubo más gente combatiendo en el mismo lugar. Pero claramente el interés era estudiar las dos, pero por estas circunstancias fortuitas o no tanto, no pudimos acceder, nunca perdemos la esperanza, pero no hemos podido acceder al lugar donde sospechamos o tenemos información histórica que fue donde ocurrió. ¿Y qué es la aparatología para eso? Es decir, yo creo que ustedes tendrían que tener mucho apoyo, espero que lo tengan o lo vayan a tener, del Estado Nacional, porque esos lugares... La historia argentina, ustedes saben que es una historia destruida, mucho más que en otros países. Acá el concepto del progreso liberal fue llevado adelante arrasando con todo lo que había de la época hispana, salvo en el interior del país, y un progreso entendido con que todavía, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires se ha entendido como tirar abajo todo lo que hay, ¿no? Y así no hay lugar para la memoria. Han recibido o esperan recibir algún apoyo para adquirir, qué sé yo, radares, Doppler, no sé qué usan. ¿Qué es lo que están usando para poder identificar objetos que estén enterrados, ese tipo de cosas? No sé si contesta, Carlos, o bueno... La herramienta principal son los detectores de metales y apoyo estatal recibimos indirectamente a través de CONICET o algunas instituciones universitarias o de investigación que financian parcialmente los trabajos. Muchas veces tenemos que hacerlo a pulmón y poniendo también mucho de nuestro esfuerzo y recursos, pero sí, básicamente el apoyo que hay es mayormente estatal. Compatriotas, espera, escuchate esta. Nosotros damos clases, damos clases en todos los niveles educativos. Lo que hacemos primero es fijar en espacio el conflicto por el Atlántico Sur como algo actual, además. Obviamente recorremos toda la línea histórica del conflicto desde antes de 1833 y a partir de 1833 y no nos quedamos. La guerra es nada más que una parte de todo ese conflicto. Y hablamos de los aspectos económicos e históricos. ¿Sabés dónde ponemos la plata? Nosotros la ponemos en general. Así que te comprendemos. Te quería decir eso, ¿viste? No, perfecto, sí. Sí, sí, es así como cuenta Juan. Tanto él como yo somos investigadores del CONICET. Pero bueno, tenemos que gestionarnos los subsidios, o sea, pedir subsidios, conseguir recursos, hacer muchos malabares. Pero las investigaciones siguen adelante y son investigaciones muy fructíferas y que más allá de algunas facilidades en los recursos, no tienen mucho que envidiarle a investigaciones hechas en el extranjero. Usamos, volviendo a eso, usamos detectores mentales como con dos Juan, pero también usamos drones, georradares. Ah, escáner. Escáner. ¿Cómo, cómo? Escáner. No, estaría muy bueno contar con un drone con LIDAR, por ejemplo, con cámaras multispectrales, pero ahí estamos hablando de otros, necesitamos otros recursos, otros dineros, pero no lo descartamos. Y así hemos avanzado, hace, por lo menos este tipo de arqueología tiene, desde los trabajos pioneros de Mariano Ramos en Vuelta a Obligado, tiene 20 años, sí, 21 años exactamente. Y se han trabajado muy bien en distintas batallas del siglo XIX. De hecho, bueno, algo que estamos hablando con Juan y con Sebastián es precisamente pensar una suerte de programa de extensión en donde invitemos a veteranos de Malvinas a realizar un trabajo arqueológico con nosotros. ¿Unos días, un fin de semana, cuando se pueda hacer algo? ¿Le estamos acá soltando esa idea que estamos desarrollando? No, por supuesto, es una gran idea, y desde ya nos agrada que siempre nos hagan parte y también tenemos que auxiliar a eso. Y sobre todo, si vamos a Malvinas, creo que podemos hacer un proyecto conjunto en parte. Nosotros tenemos un proyecto de documental en tres partes, una de recorrida tipo geográfica, otra histórica, pero que no se basa solamente en la parte de la guerra, sino Puerto Luis, lo que haya quedado de Becmon, o sea, ver todo, San Luis, o sea, todo lo que sea la parte histórica, no solamente el viejo aeropuerto, lo que decía YPF, o sea, ¿me entienden? No, la parte de la guerra, nosotros ya tenemos en claro que esta es una causa nacional, de todo el pueblo. Basta, basta de vestirse de verde. Ojo, respetamos a las actuales Fuerzas Armadas de la Democracia, pero basta de, para poder hablar de Malvinas, tener que vestirse de verde y agarrar un arma. A mí me cansa eso, a nosotros nos cansa eso, somos gente común. Éramos los colimbas, no los oficiales y suboficiales de esa época que eran de la dictadura. Así que por eso podemos concordar con ustedes y tener proyectos. Y lo último que queríamos hacer de ese documental en tres partes de 20 minutos era hacer una entrevista con algún funcionario colonial británico para que pueda exponer su punto de vista y después nos contraponerlo a los nuestros. O sea, también tenemos un proyecto en ese sentido para desarrollar en Malvinas. Porque, viste, muchos dijimos, bueno, si vamos a volver, que sirva para generar conciencia, ¿no? Bueno, vos sabés, Héctor, que cuando yo lo conocí a Juan y a Carlos, de mi ignorancia total, yo lo que pensé es que se podía llegar a hacer algún tipo de trabajo arqueológico tradicional con respecto a estos objetos. Bueno, rápidamente me caí en que esto era imposible, no solamente por una cuestión política, sino porque ya se había intentado. De hecho, Carlos fue invitado a formar parte de un equipo conjunto con la Universidad de Glasgow, de Escocia, con el arquero Tony Pollard, que tuvo trabajo en Malvinas, y fue rechazado el proyecto en primera instancia por los veteranos ingleses y en segunda instancia por los habitantes, como decía Juan, ¿no?, de la historia colonial. Entonces, bueno, a partir de eso es que surge este proyecto que te comentaba Carlos, que tiene que ver, bueno, ¿cómo se hace arqueología cuando no podés ir al lugar? Y no es el único caso, ¿no? Uno tiene la idea de, vosotros, por lo menos, que no conocía tanto de esta ciencia, tenía la idea de que si uno no iba al lugar no podía hacer arqueología. Y bueno, vos, Carlos y Juan me fueron contando ejemplos, por ejemplo, que se ha trabajado en Cuba, desde satélites, no con toda la tecnología que hoy se puede utilizar, es que no necesariamente hay que ir al campo a hacer cuadrículas, que obviamente sería lo más óptimo, digamos, ¿no?, para una buena investigación. Eso se entiende, se entiende, pero igual hay una negación de los derechos culturales de los pueblos. Vos sabés que yo soy abogado. El colonialismo obstruye la posibilidad de los pueblos de generar su propia conciencia, y ahí hay un tema. Yo creo, bueno, yo tengo a mi hermana que es universitaria en Suecia, de esos exilios de otra época, se fue en el 87, y yo siempre pensé entrar por alguna universidad sueca también. Obvio que ellos tienen su inteligencia y no te dejan entrar nunca, pero se puede tratar de combinar siempre con alguna otra universidad, y con la UNESCO, porque el derecho de los pueblos a conocer su pasado, ustedes, Juan y Carlos, lo deben tener claro también, ¿no? Sí, 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 sí. Hablas, Juan. No, 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 hablamos, Carlos. No, sí, totalmente. Pero bueno, hay impedimentos políticos que, como decís vos, ¿no? El colonialismo justamente es esto, ¿no? Es un pulpo que lo que pone es barreras. Y la verdad que a mí me sorprendió en el 2010, cuando recibí la invitación de este grupo de investigación escocés, aludiendo justamente a lo que decías vos, Héctor, de tener otra mirada, otras miradas. Pero directamente tampoco dejaron de trabajar los escoceses, arqueológicamente. Entonces, bueno, no sé si han pasado 10 años, no sé si el contexto ahora sea más favorable, pero no tengo mis dudas. Pero sí. Entre vos y yo te cuento algo. Nosotros repudiamos el acuerdo forado y duncan, pero a través de ese acuerdo que en realidad oculta la cláusula octava, que es remover los impedimentos al comercio y el desarrollo económico del Atlántico Sur en manos británicas, que eso es lo que no te dicen ahí, o sea, el que tiene el dominio del espacio, domina la economía. Eso no está en el artículo octavo. Pero en los anteriores habla de coordinación cultural. Esa parte se puede usar. No la quiero decir mucho. ¿Sabés por qué no la quiero decir mucho? Porque es lo que los maquistas decían. Vamos de a poquito, pero ellos en realidad siempre entregaban de a poquito, de a poquito a poquito terminaban entregando todo. Entonces, ¿viste? Porque estos temas culturales los podés hacer por acuerdos diplomáticos sin necesidad de firmar un acuerdo general, ¿entendés? En realidad el acuerdo general ese del forado y duncan es un maquillaje para ocultar esa cláusula que es la que les interesa a los ingleses, para hacerlo rápido, y eso también influye en este tema, que para ellos es poder decirle a las empresas internacionales vengan tranquilas porque la Argentina está de acuerdo. Eso es lo que le firmaron los maquilistas. Por eso la bronca. Pero el aspecto cultural está, ¿eh? Ahí se acuerda está. Pero yo creo que podríamos ir por el lado de la UNESCO, del derecho a tener nuestra conciencia histórica y de formar nuestra cultura. Porque eso no lo pueden cercenar. Pueden poner la condición de que nadie se lleve nada, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos, vos sabés, que hicieron un museo. Yo no estuve, yo no volví después de la guerra porque si quiero volver va a ser para hacer un proyecto. Y tienen un museo de la guerra de Malvinas y ellos tienen una explotación alrededor de eso. Pero habría que decirle, mira, no te vamos a joder la explotación, pero dejá trabajar los equipos científicos, ¿no? Sí, sí, también Héctor, un poco de lo que hablábamos antes, viste, del tema de los recursos. Cuando yo conocí a Juan y a Carlos también tomé conciencia de la ignación que precisa de una cosa así. Solamente teniendo en cuenta que nosotros para viajar hoy a las Islas Malvinas los pasajes son muy onerosos ni hablar la estadía, la comida, etc. Entonces, cuando se tiene su proyecto arqueológico, yo no tenía ni la más remota idea el tiempo que lleva, el equipo que lleva, la tecnología que lleva. Entonces, ante esta serie de limitantes, bueno, había dos opciones. Una era esperar a que las condiciones mejoraran y que pudiéramos hacer el proyecto. Y otra opción era trabajar, esto que te decía Carlos al comienzo, a través de los objetos que muchos veteranos no solamente tienen en sus, de alguna forma, museos personales, en un cuarto de su casa o en un cajón o donde sea, sino también a través de los museos que han armado los centros de veteranos, donde me parece que aparece un poco esto que vos decías, Héctor, porque no son objetos referidos solamente a lo militar. Uno a veces cuando dice, bueno, objetos que trajo un veterano, piensa quizás en algo bélico. La verdad que no, la verdad que nos hemos encontrado con muchos objetos que no tienen que ver con lo estrictamente militar y que, como decía Carlos al comienzo, ¿no?, hay una relación entre esos objetos y la memoria que portan, sobre todo teniendo en cuenta que, así como fueron ocultados los propios veteranos, ¿no?, primero la dictadura y después los primeros gobiernos democráticos, también esos objetos pervivieron y sobrevivieron, ocultos, ¿sí?, porque, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, de desmabilización mediante mantuvieron, digamos, ese estudo de objetos portables de memoria pero en las sombras y, bueno, hoy, con el trabajo que estamos haciendo, van saliendo y van saliendo no solamente los objetos sino atrás de ellos y con ellos los testimonios. Cuando hablamos de objetos, también quizás para el que está escuchando, está bueno que quede claro, no solamente vinimos a hacer un cinturón, una grantera, una radio, lo que sea, sino también, por ejemplo, nos refirimos a los tatuajes, nos refirimos, por ejemplo, también a las pedallas de la poderla. Yo te cuento una, te cuento una, cuando hagamos clases yo tengo una carpeta armada y al inicio está mi citación al servicio activo porque yo me había ido de baja el 8 de marzo del 82 que va acompañada con un, este, la canción de las Malvinas y va acompañada con un pasaje gratis y, bueno, y toda esa documentación la tengo y la exhibo para mostrarle cómo fue que, bueno, algunos nos habíamos ido de baja ahí nomás y volvimos y fuimos citados y en qué fecha fuimos citados y es la documentación o documentación médica de los padecimientos que sufrimos este, pie de trinchera, por ejemplo, yo tuve pie de trinchera entonces, este, ahí está, esa documentación también sirve. Ah, bueno, bueno, nosotros, mirá, trabajamos con dos tipos de objetos, objetos presentes y objetos evocados que también es muy interesante eso porque, bueno, vos lo vas a poder contar mejor que nadie pero lo que nos relatan los veteranos es que en el momento, digamos, de la rendición y de la requisa ahí, bueno, ahí, justamente, hablando del colonialismo, ahí hubo un, digamos, se les quitaron un montón de objetos no solamente militares sino personales, cámaras de fotos, radios, los veteranos nos contaban un veterano hasta que le limitaron un reloj, ¿no? pensando en un Rolex y le quitaron un reloj. Entonces, también la dimensión del objeto que se evoca permite generar ahí otro tipo de testimonio donde juegan, empiezan a jugar mucho los sentidos, ¿sí? Cuando digo los sentidos me refiero a olores, me refiero a sabores, a gustos, me refiero también a las situaciones de hambre, a las situaciones de espera, ¿sí? Y de nuevo, volviendo a poner ese eje sobre, no sé, por dar un ejemplo que se me viene ahora, un casco de soldado reutilizado para cocinar un pato. Claro, una situación de precariedad total, digamos. Sí. Y ahí lo que estamos trabajando, porque este proyecto está en marcha, digamos, ¿no? Justamente lo que estamos trabajando un poco son esas relaciones y que de alguna forma también nos permiten ir haciendo una tipología de todos estos objetos porque hay algunos que se repiten, por ejemplo, que vos quizá lo usaste, los famosos mates. Sí, con la Viromevic también está. Con la Viromevic. Que en realidad era el, ¿cómo se llama? Un vasito de plástico, le ponía la yerba y ponía la Viromevic y retenían la yerba con los dientes para que no tragártela. Esa, ¿decís? Sí, mira, tenemos mates hechos con latas, mates hechos con los caquillos de las granadas. Digamos, ¿no? Hay una serie de objetos que, bueno, en el caso de Carlos que también trabaja Fortines, estamos también pensando, ¿no? en esta dimensión de ciertos objetos que, bueno, obviamente se relacionan mucho con nuestra cultura, ¿no? Pero que además de eso, bueno, tienen que ver con estos tiempos de la estera previo al combate y, bueno, obviamente de la supervivencia, ¿no? Porque más vale que todos sabemos que el mate también nos permite no tener hambre, ¿no? Es una forma de no tener hambre. Pero aún así también hemos tenido casos de mates que han venido también a evocar el mate real. Por ejemplo, tuvimos casos de un veterano que nos contaba que no tenían yerba y que entonces se tomaban mate turba. Ah, esa es terrible. Yo no, nosotros juntábamos pequeñas cositas dulces del piso, pero, viste, que crece ahí en la hierba rastrera, rara que hay. Pero no realmente haber tomado mate turba, esa no la conocíamos. La verdad que increíble, ¿no? Bueno, también estamos haciendo en ese sentido un muestreo lo más amplio posible. Le recomiendo los aerogramas, ¿eh? Escuchate esa. Los aerogramas, consigan aerogramas mandados desde allá. Ah, eso les va a servir mucho. Sí, sí. Yo tengo algunas. No, vos tenés que entrevistar esto entonces. No, pero ustedes deben conocer el tema del aerograma, era un papel que se cerraba como sobre y nosotros lo escribíamos y lo mandábamos a casa. Sí, Y esa correspondencia tenía distintas vicisitudes, ¿no? A veces llegaba directo, a veces... Les iba a decir, los invito, ahora, viene la, sí, viene la tanda, eso para que tengan una idea de la documentación, yo pienso que ustedes la deben saber igual. Viene la tanda y después, si quieren, también hablamos un cachito del Gaucho Rivero, ¿qué les parece? Porque es 26 de agosto, ¿puede ser? Perfecto. Y muchas gracias por estar. No, gracias a vos. Radio Rebelde. La radio de todos. Los martes a las nueve de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Hachu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. A redoblar. un programa de la agrupación nacional Populismo K. Con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Alí Bruchud. Los martes de 19 a 21. Buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Los martes de 19 a 21. Vamos a redoblar Proyecto Cultural Maíz Radio. Los jueves a las 9 de la noche. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del Movimiento Social y Político Proyecto Cultural Maíz. Jueves de 21 a 22. Un programa que cuenta con voz. Luchó y volvió. Lenia al Fuego conducción Herman Schiller. Un clásico de la Radiofonía Combativa. A partir del 15 de septiembre, todos los miércoles, de 17 a 19. Por AM740 y Radio Rebende. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana de 10 a 12. Sigue y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Llega de Boca desde la cuna. Con la conducción de Gustavo Morato. Gustavo Rojas Héctor Estupenengo y Florencia Volpini. Todos los lunes de 21 a 22 por AM740 Radio Rebelde de Boca desde la cuna. Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro con la más certera información. Radio Rebelde Continuamos en Rebeldes por Malvinas con esta tan especial y calificada compañía que es del historiador Sebastián Naviruch un malvinero de corazón y otros dos malvineros de corazón y compatriotas Juan León y Carlos Landa que son arqueólogos. Les propuse hablar cinco minutos después seguimos hablando del proyecto que creo que es lo más importante pero hoy es 26 de agosto el 26 de agosto de 1833 comienza la llamada suelevación del gaucho Rivero. Han podido consultar fuentes al respecto ¿Quién quiere hablar? Charlar. La verdad que es lo que vos decías antes un poco Malvinas resume muchos capítulos de la historia nacional y la verdad que sería muy interesante esto que vos decías antes poder ir a Puerto Luis Edmont etc. porque hay toda una dimensión previa muy previa a la guerra y muy interesante la historia de Bernet de los balleneros bueno la fragata Lexington y aparece ahí la figura de Gaucho Rivero que bueno Carlos que trabajó ahí en Vuelta Oleada puede contar pero ahí hasta hubo una especie de mitología de que Gaucho peleó en la Vuelta Oleada ¿no? Decías que había un Rivero en una lista Sí hay sí pero es no está yo recuerdo no no aparecen fuentes las fuentes consultas en el AGN o en Areco no aparece Rivero pero hay todo un imaginario que que murió en la Vuelta obligado ¿no? contra contra la escuadra neofrancesa bueno otro de los avances colonialistas ¿no? en la con respecto a la soberanía de los ríos pero no 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 tenemos esa información no aparece un Rivero aunque no diga Antonio Rivero en una lista de caídos aparece en una lista de Areco pero no no hay certeza que sea el Rivero exacto el Rivero de 1833 de 74 es interesante perdón no no en función de lo que decías antes del museo que crearon ahí en Puerto Argentino y está obviamente está ignorado completamente y lo que hay es una referencia a una sublevación de unos peones y está la lápida de un estanciero inglés o alguien que está en colono inglés que supuestamente habría sido muerto por Rivero y su género me parece que era ese es como una lápida de maderas mal no recuerdo estaba exhibida en el museo pero era un administrador del tipo era un administrador y fue dejado ahí a cargo luego de la ocupación británica detrás de esto siempre hubo ustedes lo saben una explotación comercial pero la explotación comercial a partir del creo que esto lo compartiremos como amantes de la historia a partir del 10 de junio de 1829 cuando se crea la comandancia político-militar de las Islas Malvinas no queda bien en claro que no era solo una explotación comercial sino que era un gobierno argentino con toda la ley sí que no solamente incluía a Malvinas sino también la isla de los estados que era donde Bernet también explotaba la madera que se llevaba para las islas era un sistema pensado en conjunto no eran solamente las islas aisladas de por sí yo creo que ahí también bueno yo decía un poco esto del imaginario del gaucho porque bueno fue una figura revitalizada por el revisionismo ¿no? de los años 30 que también había estado muy oculta y que bueno fue también ¿no? a partir también de un poco de la vuelta de Malvinas al discurso estatal a partir de 2010 2011 bueno a parecer está todavía en los billetes de 50 de hecho los que son de Malvinas de un lado al otro lado está el gaucho Rivero y según también tengo una información ahí que nunca me he terminado de darme en claro pero hay todavía persiste un pequeño cementerio donde obviamente no está el gaucho Rivero sino algunos de sus compañeros que mueren en esta revueca cuando viene la parte de la represión hay una foto circulada en internet de un viejo cementerio no solo gaucho indígena porque también había población indígena así digamos y charrúas tenía cinco compañeros charrúas claro entonces había una mezcla identitaria digamos a mí me sorprendió igual te digo la verdad si me sorprendió en el museo que vos decías Héctor si me sorprendió que lo que hace en el relato no es digamos ocultar esa presencia porque no pueden por ejemplo está el diario de Darwin claro entonces ahí Darwin directamente cuenta cuando los gauchos le carnean una vaca y le hacen un asado con cuero entonces es muy difícil falsear la fuente histórica y decir que eran señores ingleses ¿no? imposible entonces a mí lo que me sorprendió ahí es que hacen como un juego semántico donde de alguna forma en su relato en 1933 cuando entra la fuerza ellos lo que discuten ahí dicen nosotros no nos echamos por la fuerza sino que hubo una parte de la población que hasta decidió quedarse con nosotros porque éramos más civilizados esa es un poco la línea del museo yo todavía tengo ahí las fotos de esos cuadritos que van haciendo el relato a ver la teoría de las civilizaciones superiores y las civilizaciones inferiores que tienen que ser educadas viene ya de Joseph Chamberlain el ministro de colonia británico a finales del siglo pasado perdón del siglo XIX y principios del siglo XX y es la teoría de los ingleses ¿no? la civilización ¿no? yo luego lo hablé con la evolucionista sí, perdón perdón no, lo iba a decir que lo hablé con la persona que estaba ahí acá en el museo una chica muy amable le pregunté le dije bueno le dije que es llamativo cómo está la presencia tanto origen como de los pueblos originarios como de los gauchos y le dije bueno que es llamativo esto de que digamos posicionaron una fragata apuntaron los cañones y usted dice que no fue por la fuerza le digo cómo es que no fue por la fuerza si tuvimos que rendir el pabellón nacional al cual es un poco raro y me dijo no, bueno fue persuasivo me dice como siempre me decía ustedes tenían una guarnición aunque era pequeña tenían una guarnición también una guarnición y tanto bueno y ahí ella me remarcaba esto me decía no, pero fíjate que están los registros que solamente se fueron tres y yo le decía pero me parece que es obvio que se hubieran ido solo tres porque el resto tenía básicamente todas sus pertenencias y todo su día acá además tenemos ahí un ejemplo de coordinación norteamericana británica que ellos se la callan habría que saber las comunicaciones que dieron si las doncan al almiratazgo británico en Brasil diciendo que ellos ya habían arrasado y que podían tomar o sea se vienen hace rato que se vienen coordinando los muchachos anglosajones en la zona la misma la misma costa patagónica frecuentemente navegada por por embarcaciones británicas y norteamericanas hasta bien entrado bien bien largo el siglo XIX así que era era un área que que exploraban y que y que anhelaban también háblenme un poco de su propuesta para estos últimos minutos del programa quiero escucharlos bueno básicamente por un lado está lo que te contábamos antes nosotros hacemos entrevistas semiestructuradas que eso significa tenemos una serie de preguntas que que llevamos a todos los veteranos entrevistamos eh hacemos un muestreo amplio esto quiere decir entrevistamos a veteranos que estuvieron en la isla soledad en la isla gran malvina eh en otras posiciones si no no estamos focalizados en un lugar en particular de las distintas fuerzas también marina forza aérea también generarmería hicimos una entrevista ejército y básicamente lo que buscamos es esto ¿no? es ver qué relación se establece entre los objetos las memorias y los testimonios de los veteranos entonces eh a partir de ese trabajo ¿sí? te voy a decir es un trabajo que está en gran potencia que estamos llevando adelante a partir de ese trabajo también surgió esto que decía Carlos eh que ahora lo pueden contar un poco mejor eso pero que que tiene que ver también con algunos trabajos que se han hecho en Waterloo y en otros campos de batalla a nivel mundial y que tiene que ver con pensar la arqueología y el momento de pensar el trabajo arqueológico eh incó a los veteranos que han estado en diferentes conflictos en el caso nuestro en Malinas es la única guerra moderna en la que el Estado argentino o sea que más vale que estamos en ese sentido y bueno pueden contar un poco de Carlos quizás es un poco la proyección de este proyección de la guerra eh sí bueno un poco lo que contaba antes eh hay experiencias justamente de estos países que han tenido muchas guerras ¿no? como los protestos británicos de Estados Unidos de eh incorporar a sus veteranos en trabajos en tareas arqueológicas en tareas de campo que bueno no es la única tarea arqueológica que tenemos ¿no? hay trabajos de laboratorio en el caso de estos estos proyectos involucran veteranos en todas las en todas las fases de un trabajo arqueológico y nosotros nos parece que nos parece muy importante poder eh invitar a veteranos de la guerra de Malvinas a compartir con nosotros eh aunque sea una parte del trabajo de campo en aras de aparte como como algo más allá de lo recreativo ¿no? es estar en el campo es estar compartiendo eh comidas y que todo compartiendo historias compartiendo historias con ellos y con las nuestras y y enlazando también eh la historia argentina desde desde el sitio en que estamos trabajando sea la vuelta obligada sea la batalla de Cepeda o la batalla de La Verde o algún Fortín algún Fortín también ¿no? esta expansión del Estado-Nación sobre los territorios indígenas eh y y bueno y compartir y ver prácticas comunes ver prácticas que se extienden en el tiempo eh nos parece que que es muy importante nos parece que que puede ser productivo para todos creo que es fundamental para nuestra cultura tal cual ni ni un milímetro más ni un milímetro menos tienen que este tipo de actividades tienen que ser apoyadas por el Estado Nacional y con todo y también las creativas diplomáticas para lograr que ustedes puedan ir a Malvinas con algunos de nosotros y hacer ese trabajo yo creo que la UNESCO o en el ámbito de la ONU creo que sería el mejor la mejor llave porque ahí los anglosajones eh mira tuvimos a Memoli acá y Memoli nos decía en la Antártida los ingleses lo que más hacen es usar toda la investigación científica se meten y regulan todos los los este organismos científicos y ahí están ellos siempre y como la ciencia es poder viste ¿me entienden eso? y Memoli lo tiene bien claro y nosotros agarramos eso y nos dimos cuenta que en Malvinas es lo mismo ciento por ciento Héctor ellos inventaron la antropología bien racista además es conocer es colonialista y de origen evolucionista es conocer a esos otros para para poder dominarlo ¿no? para tener un conocer comprender y conocer es es factor de dominación sí ¿quiere que le dé un ratito para ya que esto es algo tan ahí de vuelta tan interesante yo tengo una página en Facebook que se llama Malvinas por Argentinos y así hablando de la campaña del desierto por el nombre histórico me escriben chilenos personas de Chile y me ponen ustedes tienen la Patagonia porque nosotros estábamos guerreando en la guerra del Pacífico que si no no la ocupaban fíjense como tienen claro ellos como centraron sus fuerzas y que eso nos permitió a nosotros como Estado Nacional Malvinas por Genocidio o sea hay cosas que no se pueden negar que hoy por hoy tiene una visión a veces un poquito como se dice fuera de época pero anacrónica o sea hay una pero fíjense como los chilenos nos decían nos dicen a nosotros ustedes ocupaban la Patagonia porque nosotros estábamos en la guerra del Pacífico como hay cosas tan interesantes ¿no? o por ejemplo o por ejemplo voy a ser rápido el hecho de que la dictadura militar como era un estamento militar y necesitaba justificar su poder y no tenía las vías democráticas siempre estuvo buscando hipótesis de conflicto primera hipótesis de conflicto el enemigo interno segunda hipótesis bueno usaron el espectáculo público que es este bueno el mundial que solo usan todos los gobiernos el terreno después fue la la supuesta este conflicto el conflicto con Chile y después las Malvinas o sea que fíjense como influenciaba el hecho de que el estamento militar de aquella época final que tenía el poder para que ellos siempre ahí marcan los hechos de la historia ¿entienden eso? o sea lo comparten fue terrible también ¿no? estar con un gobierno que siempre estaba buscando algo para guerrear para que su estamento estuviera arriba bueno fue parte también de lo que explica porque a veces muchos alumnos o alumnas me preguntan en las clases ¿por qué no avanzaron tanto como avanzó Menem ¿no? con el neoliberalismo que ya estaba que ya existía no era un invento digamos y es una de las explicaciones que dan varios historiadores ¿no? como también la necesidad del armamento militar y de ciertas instituciones estatales que hubiera sido una locura privatizar ¿no? o fabricaciones militares o bueno otras subsidiarias como Asignar etcétera ¿no? Siderca que explica también un poco el proceso histórico y que también digo esto es lo interesante también de la materialidad el otro día lo hablamos un poco con Carlos todas las adaptaciones que tuvieron que existir para que pudiéramos enfrentar de alguna forma una potencia a la segunda potencia en ese momento ¿no? naval digo respecto a armamentos que no están preparados para esa guerra aviones que no están preparados para esa guerra etcétera 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 que lo lo saben mucho de eso y como ahí de nuevo volvemos a los objetos quizás más relacionados con con lo militar pero pero bueno también relacionados un poco con con esto que que hablábamos antes de que bueno como a veces los procesos se dan y son hasta pueden parecer contradictorios entre sí una pregunta Juan y Carlos y la arqueología oceánica es decir tenemos el precio del crucero general Belgrano que está a muy una terrible profundidad pero quizás se pueda hacer algo de arqueología oceánica en algún otro tipo de la 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 búsqueda del grano se ha intentado desde el año 2003 la National Geographic hizo una una exploración con arquétagos argentinos a bordo pero por cuestiones climáticas no pudieron acercarse y ese fue el el único intento de hacer este tipo de este sentido de detección de especios y aproximamiento en este caso del grano con tanta profundidad solamente a partir de 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 submarinos robóticos dirigidos que se puede estudiar pero no no pudieron acceder porque el clima se los impidió pero después en todo el litoral argentino que es enorme y bueno muy cuidado todos los sentidos hay algunos trabajos arqueológicos muy buenos en el caso de de Santa Cruz se estudió justamente un pecio británico de 1770 que es la fragata Swift desde el año 98 hasta hace unos pocos años se hicieron muchas campañas está sumergido entre 10 y 15 metros y bueno ahí se encontraron restos humanos de casacas rojas de roya marins y toda una conservación impresionante esa fragata británica bueno por esto de lo que hablábamos antes venían navegándose estas costas desde mucho tiempo atrás pero es una arqueología todavía aún más costosa que la que hacemos nosotros en provincia de Buenos Aires en la Pampa implica otros recursos hay que decirle al público que Pesio es a ver definan ustedes que son profesionales Pesio que es no pero Pesio se aplica es un naufragio naufragio este un barco hundido que es interesante un barco pensarlo antropológicamente como una micro sociedad ¿no? si exacto cuando está funcionando un barco es una micro sociedad tiene distinciones entre el personal que está jerarquías jerarquías claro de las maniobras funciones específicas lugares específicos para comer materialidades diferentes cuando todos estudiamos estudian los arqueólogos marítimos o subacuáticos yo tuve una experiencia en México trabajando bajo el agua es otro tipo de arqueología pero igual es parte de nuestra historia la tenemos que rescatar sin duda alguna si si por supuesto ahí había el bergantín que está ahí en la vuelta de obligado no hay un bergantín sumergido yo creo que leí una nota porque era parte de la barrera si pero esa nota es fe es falaz ah bueno dale contá si esa nota es por el republicano pero se apresuraron de hecho no lo hicieron profesionales se apresuraron a ponerle un nombre a un naufragio en el cual realmente el Paraná está repleto de de naufragios y para poder ponerle un nombre es muy difícil ponerle un nombre a un precio hay que hacer investigaciones muy muy profundas y prolongadas ahora la barrera la barrera había un buque hay lo es hay anomalías que detectan un sonar pero vos pensá que para poder trabajar en el Paraná con la corriente que tiene la visibilidad cero se requieren muchas campañas profesor arqueólogos buzos muy capacitados entonces no eso no se hizo lo que se hizo fue se detectaron varios de hecho hay muchas más que esa hay varias anomalías que tienen que ser investigadas pero no se puede poner el nombre del argantino republicano porque en el mismo en la misma vuelta obligado hubo por ejemplo un puerto entre 1910 y 1922 lanzas colectivas que se han hundido entonces la verdad que mejor tener cautela lo que yo tenía memoria de chiquito es que la barrera que habían cruzado sobre el río además de cadenas había un barco que le integraba no había son 24 24 barcazas no botes que tampoco se han se han se han representado en el imaginario en los cuadros como botes no no son barcazas grandes algunos de 10 15 20 metros de lora con tres líneas de cadenas que y atrás de esa barrera de esa defensa de esa casi muralla acuática estaba el republicano que fue combatiendo que fue hundido pero no han sido detectados ninguno lo que se ha detectado el año pasado en medio del contexto de la pandemia tuve la suerte de de estar en las tres primeras pequeñas campañas que se hicieron fue uno de las una de las de los pontones de las cadenas en las orillas de Panamá porque es por la bajante histórica pero no no se han detectado aún tensios vinculados con la batalla de vuelta obligado se ha descubierto hace poquito un cabestrante que es una parte de un barco pero los estudios de arquero especialistas de arquitectura naval dictaminan que son posteriores que es el siglo XIX pero no no de la mitad del siglo XIX perdón que te interrumpa porque el programa llega a su fin y hay una cosa que para no, quedate tranquilo una cosa que yo los quiero comprometer si no tienen problemas pueden venir el próximo programa estar en el próximo programa y redondeamos todos estos conceptos tan ricos para nosotros es fundamental la actividad de ustedes y la vocación sin eso en Argentina no existe nada es posible que vengan en el próximo programa y hacemos un programa encantado muchas gracias y además puedo hablar con compañeros veteranos de guerra para que se comuniquen con ustedes y les pido disculpas porque tengo que cerrar el programa a vos te lo decimos joven argentino argentino parece una broma de esas viejas frases ustedes son los soberanos ustedes tienen que defender sus derechos piensenlo piensen que políticas y que gobiernos sostienen sus derechos quienes los privaron quienes solamente tienen derechos para los ricos por favor piensen antes de votar no solo por una queja vayan a votar los que son enemigos de ustedes mismos porque los que tienen riqueza siempre van a pedir su porcentaje y ustedes tienen que pedir sus derechos ¡Gracias!